Muy buenos días a todos y bienvenidos. Hoy estamos aquí para presentaros la trigésima edición de la Feria del Libro. Su recuperación, tras trece años de ausencia, fue un propósito especial de la alcaldesa y uno de los mayores orgullos de esta concejalía, principalmente por lo que supone de reivindicación de los cimientos de la cultura, de la letra impresa. Y esto lo hacemos en el mes de las letras en Cartagena, ya que durante estas semanas hemos celebrado el Festival Internacional de Literatura en Español, el FILE, la Semana de la Novela Histórica y los programas Cartagena Piensa y Leer, Pensar e Imaginar. Permitidme decir que este veroño en nuestra ciudad se pasan más hojas de libros que hojas caen de los árboles. El leitmotiv de esta edición de la Feria es leer entre líneas y es una invitación a descubrir los sentidos ocultos y las segundas intenciones de los libros. Un lema envuelto de líneas azules en homenaje a nuestro puerto y a nuestro mar, que consiste en ir más allá de lo que el autor nos cuenta o nos hace pensar. Es también dilucidar hasta aquello que el escritor no es capaz de expresar textualmente, pero que, sin embargo, sugiere. Leer entre líneas nos anima a tener un pensamiento crítico y a cumplir con la obligación que tenemos los ciudadanos de cuestionar lo que parece establecido. La fiesta de la lectura de los lectores es algo vital y necesario en cualquier ciudad para recordarnos que, tras la tapa de un libro, hay un mundo entero en el que refugiarnos que nos permite huir o descansar de todo lo que nos rodea. Para esa evasión, a veces exclusivamente lúdica y otras veces por puro conocimiento, hemos pensado que el pregonero perfecto sea nuestro admirado José Manuel Puebla, que, además, hace unos meses ha publicado un magnífico libro. Puebla, estamos seguros, que nos deslumbrará con su sentido del humor, su alegría y su cultura, y que será también la introducción perfecta para disfrutar de las 48 casetas y de los más de 130 escritores que se darán cita en nuestra casi trimilenaria ciudad. Autores de primer nivel como Carlos Marzal, Almudena Cid, Manuel Javois, Ángeles Caso, Rosa Belmonte o Mario Obrero. Escritores, periodistas y pensadores que estarán acompañados y rodeados de una serie de actividades que en esta edición hemos querido poner en marcha para hacer la feria más atractiva y acogedora, porque sabemos que, además de alimentarnos de libros, como Don Quijote, también necesitamos el alimento más terrenal, como siempre recordaba el realista Sancho. Y tanto si nos sentimos hidalgos como escuderos, para todos tendremos animación infantil, magia, comida y música. Como ven, una oferta lúdico-cultural a la altura de esta gran feria. Y antes de ceder la palabra, me gustaría agradecer especialmente el trabajo del gran equipo de profesionales de la concejalía que hacen posible este evento, con Carmen a la cabeza. Son los agentes imprescindibles que, con toda la ilusión del mundo, consiguen dar forma a un proyecto tan bonito como es este. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias a todo el equipo de bibliotecas y de la Concejalía de Cultura. Por eso, quiero anunciarles a ellos y a ustedes que, como todo esfuerzo tiene su recompensa, el próximo año, 2024, tendremos una Feria del Libro con el doble de días y con el doble de presupuesto, porque somos unos convencidos de que todo está en los libros, como decía la sinfonía del programa del gran Fernando Sánchez Drago. Y, como epílogo, quiero animar a todos los cartageneros a que vengan a visitar y a disfrutar de la Feria del Libro. En ella descubrirán la alegría y la felicidad que solo se puede encontrar entre las palabras que nos transportan a lugares imaginados por otros. En ella encontrarán el alimento que decía Sancho que todos necesitamos. Estos días, en Cartagena, la cultura toma la palabra. Muchas gracias. Pues, buenos días. Muchas gracias a nuestro Concejal de Cultura, Nacho Jáudenes, por sus palabras, por su ánimo y por esa buena noticia que nos ha dado de que el año que viene se va a duplicar el presupuesto y se va a dedicar la Feria solamente. Bueno, voy a intentar y, bueno, también quiero agradeceros a todos los que habéis asistido a esta convocatoria para presentar también la web de la Feria del Libro, que aquí mi compañera Virginia, cuando ella quiera, nos va a poner en pantalla. Bueno, muchísimas gracias al equipo de documentación del Ayuntamiento, al CPD, a las concejalías que habéis trabajado, tanto la concejalía de Educación, que tengo aquí a José Carlos y a Ana también, a la concejalía de la Mujer, a la Asociación de Escritores, que también nos ha preparado cantidad de actividades. Podría estar así mucho rato, pero mientras que… ¿Ya está? ¿Ya la tenemos? Sí. Bueno, pues la página es muy intuitiva y además se va a ir actualizando todos los días. Son muchísimos los escritores que nos escriben a diario para comentarnos que van a presentar su libro en la Feria. Tenemos también un folleto de mano que no hemos podido tener actualizado hasta el último momento porque si no, no llegaba imprenta. Entonces, todos esos autores que por diversos motivos se han quedado fuera, no se preocupen porque van a estar actualizados en la página. También quería decir que es una página totalmente accesible, herramientas de accesibilidad para que cualquier persona que tenga cualquier discapacidad visual, auditiva, pueda entrar y pueda navegar sin ningún problema. Es también importante reseñar eso. Vamos a tener también, gracias a la Concejalía de Igualdad y en colaboración con Actúa del Grupo Zono Global, vamos a tener perenne un bosque de lectura y una biblioteca al aire libre. Por la mañana del jueves y el viernes, los niños que van a acudir son niños de visitas concertadas, pero el sábado y el domingo cualquier niño o niña que se quiera acercar a esa biblioteca o a ese intercambio de libros podrá hacerlo. Nos entregan un libro viejo y le entregamos un libro nuevo. Tenemos también lectura compartida del cuento de Marcela del Quijote en las zonas de presentaciones, gracias a la Concejalía de Igualdad y luego a las 12 habrá un concierto renacentista y medieval. Si os fijáis, ya arriba tenemos las actividades, animación en la calle, todos los talleres infantiles van a correr a cargo de la asociación Oxygenarte y cada día se va a hacer algo diferente, todo relacionado con las letras. El año pasado tuvimos estos talleres, tuvieron muchísimo éxito porque a los niños les encantan las manualidades y es una manera de atraerlos. Después de tu manualidad, te paseas por la feria y coges un libro, es importante. Luego, la firma de libro y presentaciones, son muchísimas. Vamos a destacar la de Carlos Marzal, que presenta y firma del programa Deslindes en la Feria y que nos va a dar un recital poético en el Museo del Teatro Romano y lo va a presentar Vicente Cervera Salinas. El viernes seguimos por la mañana con las visitas de escolares y vamos a tener también una colaboración de la Concejalía de Juventud a través de los premios Mandaraches, que vamos a tener un podcast que se va a hacer en directo. Hemos quedado con alumnos del Instituto Jiménez de la Espada, los Molinos de Barrio Peral, Instituto Mediterráneo y la Baguada, que aparte de visitar la feria, se van a sentar en la zona de presentaciones y van a grabar. Es una actividad también muy bonita, que ya la pusimos en marcha y funcionó muy bien. Luego tendremos el concierto, está un poco en el aire, porque hay un problema con una de las personas, no sabemos si al final lo vamos a poder realizar. Luego las mesas redondas, que hay varias, en el nuevo Teatro Circo, mesas redondas sobre estrategias de acercamiento de la juventud, de la memoria histórica de Cartagena, de la AES, la Asociación de Escritores de Cartagena, luego los talleres y luego la firma de libros y presentaciones. Destacamos en el viernes a Isabel Morán, que dentro del programa Cartagena Piensa, que presenta su libro El lugar de las mujeres en la historia, desplazando los límites de la representación del mundo. Eso va a tener lugar a las 19.30 en el ARCUA. También tendremos a Marisa López Oria, que presenta en consideración Te Escribo, que es su último libro de poemas, en la cafetería Mr. Witt, y Manuel Javois, que nos presenta su última novela, Mirafiori, que tendrá lugar a las 7.30 en la zona de presentaciones de la feria. Si pasamos al sábado, el sábado seguimos con la mañana, con las actividades, tendremos un festival de magia, con Abel Magia, tendremos también un taller de cómic, con la memoria histórica, y estamos también con el concierto Big Bang de jazz del Conservatorio de Cartagena, a la una, que también va a estar muy interesante. Los autores destacados del sábado, tendremos a la periodista, escritora, traductora, Ángeles Caso, que la va a presentar Rosa Huertas, que a su vez ella también presenta un libro en la feria, Rosa Huerta, y será en la zona de presentaciones de la feria. También tendremos a David Pujante, dentro del programa de Eslinde, que presenta 21 odas de invierno, en el Museo del Teatro Romano. Luego, por último, el sábado, que no me quiero comer a nadie, creo que ya está, pasamos al domingo, bueno, Javier Moro, que me dejaba Javier Moro, que es nuestro crack, Javier Moro, que nos presenta, Nos Quieren Muertos, y que lo va a presentar Jorge Roelas, que además nos acompaña, no sé dónde está, por ahí, ah, está ahí al final, que Jorge Roelas, aunque a él no le guste que se lo diga mucho, es muy conocido por la serie Médicos de Familia, que además él presenta también una obra de teatro, que acaba de escribir, que se titula Las Tres, Historia de Tres Mujeres. Bueno, y el domingo seguimos con el bosque de lectura, el intercambio de libros, el espectáculo de magia, gracias también a la Concejalía de Educación, y luego seguimos con recital de poesía, de la Asociación de Escritores de Cartagena, los talleres de los niños, y que no me quiero enrollar tanto, y por último, la firma, de las presentaciones, ya veis que son muchísimos los autores, tenemos a Rosa Belmonte y Emilia Landaluce, por la mañana, en el Ambigú del Teatro Circo, que nos presentan su obra La Mala Víctima, luego le seguirá a la Rosa Huerta, con lazos de tinta, también en el Ambigú por la mañana, y por la tarde, la escritora Almudena Sid, el gimnasta, que todos conocemos, y que nos va a presentar un libro, Caminar sin punteras, y lo presenta Francisca Martínez Gallego, que es la directora del OMAN, que anda por aquí, no sé, ahí, no te había visto, y Mario Obrero, también, dentro del programa del LINDES, que también vamos a tener una lectura poética, en el Ambigú del Nuevo Teatro Circo, y ya solo me queda, animar a todos los ciudadanos, a que disfruten de la feria, y que, como digo, los autores, en el apartado de autores, tenemos los autores más destacados, con su, una pequeña biografía, que ahí me estaban comentando, los amigos del Centro de Documentación, que nos van a poner, la hora y el día, el lugar, para que quede, para que sea más rápido, no tenga que estar buscándolo, cuando viene, que quedaría genial, y mucho más, y todos estos son los autores, que van a estar también, en sus casetas, firmando, y, bueno, pues, muchas gracias, por haber venido a esta feria, por escucharme, que me enrolla un poco, y, con mucha ilusión, quiero que, que todo el mundo tenga en cuenta, que desde la Concejalía de Cultura, se ha trabajado, con muchas ganas, con mucha ilusión, con los compañeros, de las otras concejalías, que también, hay que, están aquí, con Paco Marín, también, de Cartagena Negra, que lo estoy viendo ahora, es un trabajo, es un esfuerzo muy grande, y, lo que queremos es que, que todos, que la gente se divierta, que lo pase bien, y que se vendan muchos libros, y que se lean muchos libros. Gracias.